Es primera vez que suceden estos acontecimientos en la iglesia Leicud. Esto sucedió este 11 de febrero, hubo balacera, hubo disparos en las afueras de la iglesia Leicud en Houston. Y vamos a ver qué fue lo que dijo la iglesia a través de sus redes sociales. También vamos a ver qué es lo que dice la policía y qué medidas se deberían tomar estos días. Bueno, y esta es la primera publicación que hizo la iglesia Leicud a través de sus redes sociales, tanto como en la versión de inglés y la en español. Vamos a leer lo que dijeron en su primera publicación, Iglesia Leicud y Instagram. Hay una situación activa que involucra los disparos en Leicud. Las autoridades están en el lugar. Esta es toda la información que tenemos en este momento. Por favor, oren por Leicud y nuestra comunidad. Luego de esto, hizo otra publicación que vamos a verlo en este momento. Nuestra comunidad está devastada por los acontecimientos del día de hoy, que fue el domingo 11 de febrero, y a la vez agradecida por la rápida respuesta de las fuerzas del orden. Oramos que la mano sanadora de Dios toque las vidas de todas las personas involucradas y brinde consuelo durante este momento difícil. Ante tanta oscuridad, debemos aferrarnos a nuestra fe y recordar que el mal no prevalecerá. Dios nos guiará a través de los momentos más oscuros. Juntos superaremos esta tragedia y nos mantendremos firmes en nuestro compromiso de amarnos y apoyarnos mutuamente. En momentos como estos, nuestra fe está puesta a prueba, pero también se fortalece. No siempre entendemos por qué suceden las cosas como esta, pero sabemos que Dios está en control. Por favor, únanse a mi oración continua por la sanidad y paz. Es Joel Austin. Esto lo dijo Joel Austin y ahí está su firma. Estamos desvastados. I mean, we've been here 65 years and have somebody shooting in your church, but, you know, we don't understand why all these things happen, but we know God's in control, and we're going to pray for that little five-year-old boy and pray for the lady that was deceased, her family and all, and the other gentlemen. But we're going to stay strong. We're going to continue to move forward. There are forces of evil, but the forces that are for us, the forces of God are stronger than that. So we're going to keep going strong and just, you know, doing what God called us to do, lift people up and give hope to the world. Bueno, y a continuación vamos a ver qué fue lo que dijo la seguridad, la policía que llegó a las afueras de la iglesia Leicult. Pues la señora entró en la iglesia aquí en el frente, dejó el coche afuera, entró con un niño de cinco años, que parece con cinco años. A la entrada, ella tenía puesta un abrigo largo, tenía una escopeta y comenzó a disparar en la entrada. Así en la entrada, los oficiales que estaban trabajando, dejó un trabajo extra, estaban aquí, es un agente del CABC que tiene 38 años en el departamento, 38 años y 4 años por departamento. Y uno es nuestro de ATV, oficial comenzó a disparar, él solamente tiene dos años en el departamento. Comenzó a disparar, dispararon, la señora, los oficiales le dieron un balazo al calle, ella dijo, mencionó algo de una bomba, entonces, aquí tenemos los expertos de las bombas, los técnicos, aquí están asegurando que todo está bien, que no hay ningún explosivo. Al final, la señora murió. Un hombre de 57 años recibió un balazo a la pierna y el niño que trajo la señora también tiene un balazo y él está en condición crítico, estamos rezando por el niño. La señora también tenía una mochila y todos se están escuchando. En este momento, estamos seguros, bueno, más o menos seguros, que todo está bien. Pero todavía estamos en la iglesia escuchando para otras posibilidades de otros heridos u otras personas que tienen más información. Por este momento, nosotros estamos asegurando que todos, casi todos, ya salieron y los tenemos aquí en certifica de Lifetime Fitness, en caso de alguien que quiera levantar a las personas. Este ya no es un balazo activa, tenemos todo en control. Todavía estamos asegurando que todo está seguro, vamos a estar aquí entre todas más o menos de la noche. Estamos orando para todas las familias que están aquí. Esto lo que pasó es muy difícil para nosotros y para todos. Esto pasó en una iglesia, uno donde viene a tranquilizar, a orar para Dios y vamos a continuar a eso. Vamos a asegurar que todos van a continuar a venir a la iglesia y porque todo lo que pasó, los oficiales hicieron un trabajo excelente. En ese acoso podría ser peor, pero los oficiales que estaban aquí hicieron todo lo que hicieron y la señora ya no está. Entonces, es todo lo que tengo. Bueno, y como dijo el pastor Joel Austin, solo nos queda dejar todo esto en las manos de Dios, tener fe y esperar para poder entender a qué se debe todo este suceso. Bueno, y esto sería todo para este video. Te invito a suscribirte a este canal para mucho más contenido de música y también de información. Nos vemos en un próximo video con mucho más contenido. Chau, chau.